Señor Presidente de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, un saludo fraterno de la Escuela Superior Politécnica Chimborazo, mi nombre es Romeo Rodríguez, rector de la misma. Un saludo fraterno para los señores estudiantes de las diferentes universidades y politécnica de la ciudad de Río Amba y Chimborazo, a los señores docentes, a los señores de empleados y trabajadores. Hoy estamos visitando la ciudad de Quito y les estamos visitando a ustedes, señores asambleístas, con la finalidad de saludarles y a la vez comprometer a que la ciudad de Río Amba sea declarada como la ciudad politécnica, universitaria y tecnológica. No solamente en el membrete, no solamente en el concepto, no solamente en la definición. Al contrario, la ciudad de Río Amba ha permitido que con sus 16 universidades al servicio de la provincia, tengamos la posibilidad de educarnos en estas nobles universidades y escuelas politécnicas. Hoy por hoy, la universidad ecuatoriana llega al servicio de todas las provincias y en el caso particular, tenemos estudiantes de las diferentes regiones del país, de las diferentes provincias. Estamos hablando de la región oriente insular, de la región de la costa y de la sierra. Estamos hablando que alrededor del 63,7 por ciento de estudiantes son directos de estudiantes que nos visitan de otras provincias a la ciudad de Río Amba. Creo que si no hubiese sido por las universidades de Río Amba, muchos de nosotros a lo mejor no estuviéramos aquí representando a la provincia, a la ciudad y en este caso a los 20 mil estudiantes de la Politécnica de Chimborazo, a los 50 mil estudiantes de las diferentes universidades de la ciudad de Río Amba. En ese contexto, quiero saludarles a ustedes señores asambleístas y buscar alternativas para que mejore la calidad de la educación, y en eso estamos. Si bien es cierto, tenemos universidades de docencia, hoy queremos tener también universidades de docencia con investigación. Buscar alternativas que, complementarias a esta, podamos vincularnos directamente con el sector fundamentalmente social de la ciudad de Río Amba y de la provincia de Chimborazo. En este contexto, apelamos a la sensibilidad de cada uno de ustedes y agradecemos efectivamente a nuestros compañeros asambleístas de la provincia de Chimborazo, que esta gran iniciativa va a significar desarrollo para la provincia, desarrollo para la ciudad, desarrollo para el país. Muchas gracias señores asambleístas, estamos convencidos que hoy se declarará a la ciudad de Río Amba como la ciudad politécnica, universitaria y tecnológica. Saludos desde nuestra querida Río Amba y Chimborazo para todos ustedes.